pero no es por eso que el viejo se ve misterioso yo también tengo misterio desde la planta de los pies lo tengo yo usted le pregunto es que si tiene la huella caliente yo tengo la huella caliente yo hasta la bota la rompo hasta la boca yo sé que él realmente ha peleado con el diablo que él tiene misterio es mentira y que 26 brujas embuste la bruja la garra yo puedo retirar canal usted tiene experiencia con bruja oiga cuéntale una historia de la gente de esa experiencia que usted ha tenido una vez vivía yo con una mujer porque yo no quiero no traiciona ni esta y pata blanca ese tampoco cara blanca cara blanca dígale hay cara blanca que si es verdad que él tiene pantalones dígale que los citó yo al kilómetro 5 lo ha citado a dos sitios mi gente sean todos bienvenidos una vez más a este canal el príncipe urbano gracias a todos por el apoyo incondicional siempre recuerden suscribirse la persona que son nuevas y no están suscritos a este canal suscríbanse vamos rumbo a los 100 mil suscriptores así que metan mano hay gente una vez más me encuentro con este señor llamado guillermo guillermo cómo se siente bien gracias a dios yo me siento bien fuerte que bueno se siente como como más joven que está poniendo porque dando unas cosas una crema usted se sabe sabe cómo es lo veo como más brilloso la fama la fama eso es la fama pero que no había cuarto fama hay pero cuarto novio de la gente no ha visto nada no ninguno y el príncipe ay si estamos aquí con este personaje reconocido por ustedes por ustedes como guillermo el cual ahora mismo ha entrado una controversia bien fuerte luego de yo haber entrevistado al cara blanca un personaje reconocido ya por este canal también el cara blanca donde la gente dice que el cara blanca tiene más valor que usted y usted se intimida alante del cara blanca y porque porque si hay cara blanca yo soy cara roja como yo me puedo intimidar de porque usted cara roja yo soy cara roja y él no puede tener lograr los granos más grandes que yo esos son mentiras y no me va a quitar el público porque mi público es mío la gente está yendo con de él ahora que no se puede disponer porque si es verdad que quería el kilómetro 5 vamos luego usted va con él yo voy con él pero usted dijo que no quería porque pero ya me está retando me está aceptando y ya después que me está aceptando ahora que vamos a ver porque no más hombre que yo le quiere quitar a la gente de la urea si veo la fanaticada eso todavía no me cuenta pero dígale a él que los retos yo míralo a la cámara y dígale que los retos yo si es verdad que hay el hombre que vamos al kilómetro 5 los dos juntos a veces verdad porque no me voy a meter los pelos para adentro porque yo no tengo miedo y yo no lo conozco dígale a sí mismo que dijo guillermo núñez sánchez entonces es un problema de que ya el público suyo como dijo ahorita valga la redundancia se está yendo con de él porque la gente lo que dice el cara blanca es más guapo que guillermo tiene más valor por su mentira mire yo estoy viendo muertos de la edad de siete años él dice que tiene misterio el hombre no yo tengo más misterio que los misterios míos son de muchachitos y los veis de cuando son de viejos no menos dígale que nos juntemos o se lo voy a poner fácil si él quiere dígale que yo manejo en este cementerio y ella amanece de que yo amanecone de los jengibres y ella amanece ni de aquí de ver a sí mismo no es que era el poder que él tiene según él no para cementerio es para vaina profunda porque él dice que él peleó con el diablo y sólo ganó no merece su mentira usted no va a no va a salir con él entonces y por qué no porque él dice que él peleó con el diablo dígale que no vamos juntos y que vamos por aquí vamos que vamos por kilómetro 5 dígale que los retó yo a ver cuáles son los hombres a ver cuáles son los hombres yo los retos el cara blanca hay cara blanca el señor cara blanca si hay cara blanca yo soy cara color a cara roja cara roja así a mí no me importa dígale que yo le digo te algo yo mi cuarto se lo apuesto a él y tu amigo mío pero yo tengo ser apuesto a él tú sabes por qué porque que él se ve ese hombre él dijo que familia indio y se va a meter yo según la puerta yo me voy del lado de él y usted me gusta usted me está por pegar los buenos no 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 porque somos amigos pero estoy siendo así pero ustedes son amigos pero acuérdese que yo comencé primero que con usted no es como eso primero no lo que pasa que tiene cuatro meses que yo no sabía dónde estaba o no pero no es por eso que el viejo se va misterioso yo también tengo misterio desde la planta de los pies lo tengo yo usted le pregunto es que si tiene la huella caliente no yo tengo la huella caliente yo hasta la bota la rompo hasta la bota pregúntemele porque no me dijo dije que que es que él realmente ha peleado con el diablo que él tiene misterio es mentira y que 26 brujas embuste la bruja la garra yo pues cuando atiro al canal usted tiene experiencia con bruja oiga cuéntale una historia la gente de esa experiencia que usted ha tenido que era una vez vivía yo con una mujer y tenía una muchachita y había una bruja que me la quería como en la que la chupa y agarré me subió arriba una mate cacao y le pere como a la una de la mañana y cuando le eché mano con granos hay leche mano le trujé y salió como salió como como estamos te yo ahora mismo caminando o yo no me quitó la muchacha porque la bruja la garro yo la mijango yo tengo más poderes que cuánta brujo está agarrado entonces 10 brujas 10 pues le lleva 16 por encima no son mentiras y el amado no usted no ha llegado dígale que los retos yo que no y dígale que a la hora que quiera podamos y hay kilómetros 5 entonces que no más guapo que yo o que mire otra cosa también él es un músico en la guitarra y canta muy bien que usted tiene también talentos no yo no soy músico y no lo mentira no soy músico soy soy maestro llamado en él soy más que él le lleva por lo menos la música la música pero no porque yo vengo yo vengo de la planta de los pies y ahí no yo vengo de mi niñez de su niñez y el que ve visiones la visión de otro día todos los días porque yo le dije a usted que el que está con dios le da pata los santos yo estoy con dios y si es verdad que hay de que el gallo o la pata blanca es como dicen yo soy el color yo soy el colorado yo no hay pata blanca y cara blanca agua no porque ya me quita el público el público el público es traicionero porque ellos se quieren ya se están viendo ponte de ella mi gente con todo el respeto pero ya yo lo comentario yo lo leo de que no que sea más pendejo que guillermo a pendejo que el favor favoritismo a él y a usted lo tienen ya de segundo ya dígale que no dígale al público ahí que lo que pasa conmigo que lo que pasa si yo estoy tiempo ha sido más guapo que no conozco el miedo dígale que no existemos que ande quiera que quiera manejamos llegar a sí mismo es más vamos por la casa y kilómetros 5 de gracias mismo que dije yo está asistado a lo que dijo él a que le entra y él explota ese lugar con una oración por quien dijo se revienta todo con la oración que tengo yo hasta esta matemango se can si yo la digo aquí hasta la matemango se can se cae la matemango oiga una vez un amigo mío me dio de tumba de una penca y fui abajo en el tronco y le dije la de arriba caiga para arriba y de abajo caiga para abajo de troncato y está el otro día de troncato no tiene más poder que yo bueno hay que poner la prueba ustedes dos que no ponga pruebas antes sería hacer una entrevista con ustedes dos no hay problema a ver mi gente que ustedes dicen de eso déjalo en los comentarios lo que vive lejos y a mí no me importa usted va como quiera si hay que ir a la capital de capital y usted lo que no se queda dado no si hay cuarto estamos jóvenes gente de los comentarios vamos a hacer una apuesta de ustedes dos y el que el público diga que tiene más valor se lleva cinco mil en dos no hay problema la gente va a comentar los comentarios vamos un vídeo juntos hagámoslo donde ustedes se van a desafiar y el que tenga más valor se lleva cinco mil vamos a ver al público más porque yo empecé a desafiarlo porque si hay la blanca y cara blanca yo soy el colorado o yo de cara roja soy muy bien yo no lo conozco el miedo viene por venas si no tiene venas no significa nada olvídese de eso y dígale que yo soy yo soy guillermo ok joan le tiró a usted en una entrevista también si me tiró yo yo la vi aquí en mi casa me dijo que yo tenía miedo y tengo para decirle a ese señor que cuando estaba en el cementerio cuando había un perro pero no en esa no es en la que usted no puedo participar en otra que no ha salido como él le tiró fuerte de que usted no es capaz de ir con la casa de kilómetro 5 posiblemente esa entrevista salga después de ésta porque está archivada todavía no ha salido no es la que grabamos el día usted me están pegando los cuenos no porque él dijo que usted no tiene valor para ir a esa casa entonces porque yo no porque no ha salido yo creo que usted le responda por si acaso esto sale primero posiblemente se haga primero entonces porque yo porque yo no puedo tener valor él dice que usted no no es capaz ni de amanecer solo en el cementerio ya pues tiene más tiene mamá más corazón que yo dígale no solamente yo aunque su compañero me está tirando me está desafiando es decir que ya son dos la fama divide contra uno ya son dos contra uno contra uno pero entonces debe que tengo más fama soy yo porque a mí es que me llaman a mí me llaman de todos los sitios puerto planta santiago la vega no y mi pueblo que digan le quiera que vaya no que ahí vamos no es el reto con el cara blanca desafiado con el cara blanca yo soy cara color a acepta dígale que trompezó con un gallo duro entonces cuál fue el motivo que despertó esta tiradera entre usted y el cara blanca es por el público porque el público se ha ido con de él o porque usted entiende de que esa eso que él dijo en el vídeo gran puya para usted eso son puya para mí y a lo demás yo tengo más fama que arriba de que estamos pegados que se porque está subiendo ahora porque yo no había grabado pero ahora ya yo lo voy a pagar pero tenía aprendido a hacer que cuando te suba este es mejor de guillermo o el cara blanca lo dejan en los comentarios cuál es mejor creo que mi público atención mi público lo que comentan que lo conozco casi a todos pues yo siempre leo los comentarios de en su comentario ahí de cuál es mejor del cara blanca guillermo verdad sí así es que bueno ahí se sabe que se sabe cuál tiene valor y si no tiene más público no no y si no nos vamos al kilómetro 5 que hay el mejor porque yo todavía una película de terror y ahí y a mí hasta los caramán ahí es que yo quiero saber si es verdad que si es verdad que él peleó con el diablo porque ahí no está el diablo no hay tele infierno y para allá vamos pero yo y nada más ustedes dos con dios porque yo sin dios no hago nada entonces ya usted no tiene miedo a lo que le pueda pasar de ahí no no yo no tengo miedo ya él ese desafío de él como que no que me subió la temperatura y a mí no me puede subir la temperatura vamos para allá dijo guillermo núñez sánchez usted me contaba ahorita de un de un caso que le salió de con muertos mire yo saliamos una tierra no tengo nada que como es un hombre pobre y salgo como las muertas ahora se le pagaron un trabajo para mojar una parcela como la día a la noche para cuidar la planta la bomba cuando yo estoy arriba que estoy atrás yo veo ese que viene y se siente digo coño pero éste viene a pagar la bomba que me viene a pagar la bomba digo pero déjame llegar más pronto y trompece en un muro y me caigo porque voy de pronto cuando voy de pronto que voy para allá ya voy llegando ya ahí no está coño ya no puedo estar ni parado digo me voy a ir porque yo creo que me voy a poner malo y vengo trabajando los pies toda esa parcela para acá cuando llego aquí me dice la mujer mía maría santísima pero tú trajiste el diablo aquí fue digo como dice sí tú trajiste el diablo porque esto es lo que tienes lo que o yo y eso yo le digo que no tiene más valor que yo no te veo lo muerto cada rato yo lo veo y sentado parado como quiera que me muestra en cara blanca a veces verá que ha visto uno y gracias mismo que me lo tiene por teléfono porque quiera bueno mi gente esto está picante entonces usted tiene misterio también y mucho que sólo misterio para la gente que no sabe no lo misterio son los muertos no son como dones de muertos que le pasan a usted de viento y usted dice bueno ese me va a atrapa y a mí cuando te lo vio no es nada el miedo lo hace usted mismo usted ve una cosa y usted se queda por el pecho dice usted si yo me mando me voy a matar mentira usted se puede mandar y vaya aquí ahí porque el valor el valor no le da yo con lo que yo tengo remenio está matemango ahora mismo y hasta usted se manda con lo que yo tengo usted quiere ver para que el público vea que no es como se llama el carajo de cara blanca porque yo tengo la cara colorada y cara blanca vamos a ver cómo nos vamos a tropezar que ya si hay hoy la halló la halló el cabo yo ahora sí vamos a empezar a guillermo bueno yo la verdad y como le digo hay permiso respecto a está yo porque así que voy a ser que no son compadres ya no no está yo a está yo a sí porque si somos compañeros y compadre va como ustedes se conocieron ahí se trataron bien entonces porque le tiras amanecimos en el cementerio amanecimos bien digo me quería quitar los cuatro porque se acostaba y me decía si usted se duerme es decir que me quería quitar mi cuarto en la que usted perdiera entonces como usted dijo ahorita que ahí está y cara blanca cara blanca aportaba cuánto te aportaba no yo dije porque él se ve más misterioso yo tengo misterio yo tengo misterio yo tengo misterio que yo me meto esa casita hasta la ojecí secán entonces yo para que no haga división me va a quedar en el medio verdad diga yo a joan mándale el mensaje yo me lo dígale a joan que que le voy a levantar sólo veo que le mandó a decir yo guillermo núñez que vamos para la casa de kilómetro 5 también se lo va a llevar también pero después del cara blanca después de cada banca si él tiene pantalones y tiene valor de hombre que en el cementerio que quería mandar y yo lo traje dígale a sí mismo porque ese desafío no vamos a desafiar no vamos a ver cara blanca ese también va para allá dígale a sí mismo entonces sería capaz de amanecer solo también como quiero con cara blanca sin el cara blanca manejo yo mejor porque porque está con dios le da pata los santos cuando viene hoy yo hago una una oración buena y no me pasa nada amanezco cantando y si mando amanece cantando y si mando o yo porque la cosa lo que hay que cogerla con caima no huyendo ni compresión usted compresión no va paite si le digo a ellos dígale a ellos dos que trompezan con la vaqueta dígale a sí mismo que le mande yo a decir que trompezan con la vaqueta que ya si es verdad que ya si chocamos porque yo no pensaba que ellos podían esta cara blanca no que se yo no lo había sentido yo no no lo había no conocía no lo conocía pero mi compadre yo no podía tirarme tanto me tiró por debajo pero mi público quiero que me tienen mañana por teléfono veis a cual ustedes aprecian más o hay cara blanca o hay cara roja vamos a ver vamos a ver si es verdad o es bueno a ver cuál estamos pegados a ver cuál estamos pegados dejarlo los comentarios a mí me han llamado de cuba de la vega santiago de todos los sitios me han llamado me lo que no ha visto cuarto soy novito pero me siento contento pero no están llamando me están llamando por la mano te cuenta conmigo yo no lo desamparo hoy como usted me va a separar yo cuento con dios y usted amé y es que yo con el público también con el público y yo no apoyan a nosotros y por lo menos bueno pero también hay otra cosa al tallo a si dígale que se aprieta los pantalones si dígaselo dígalo hay en cámara dígale aprieta todos los pantalones me dijo que vamos por kilómetros 5 que dice ahí salen hechizos que salen solo los demonios lo botamos nosotros para todo yo quiero entender esto porque usted en el otro vídeo que hicimos yo dije que no usted contaba de que no porque incluso un primo suyo se mató ahí que hizo una película y entonces ya el cara blanca lo saca de su casilla y usted se le importa lo que sea ya si ahora yo contrario dejar mi familia con cuarto no me importa morirme porque ya me llame me sacan de quicio yo entiendo que si yo me muero usted mismo príncipe usted me la lleve dinero a mi esposa pero no importa por lo menos le da para dos meses aunque sea para tres meses a jorlar sean 10 mil a ellos si usted se mueve ese mi esposa si le digo digo que se apretó los pantalones hay cara blanca yo soy cara roja y el cara blanca y cara blanca usa un sombrero grande y una camisa yo le enseñé el ahorita y usted lo vio en el teléfono me enseñó entonces es esa vestimenta que él tiene usted entiende que es un truco del de que para venderse mate es un truco para venderse como que él tiene misterio o es que él tiene misterio no tiene nada no tiene porque estaba junto con él no tiene misterio misterio lo conozco yo como así que no lo conozco ya fueron allá de la idea que te graban ya me me dije en eso los misterios y ya vine aquí a mi casa y me dijeron aporte tiene misterio si fui yo ya yo sabía que usted había dios ya un hueso que pensó usted entonces cuando los misterios yo lo supo y uno de los misterios se lo dijeron oiga acostado estaba yo tengo muy bien como le dijeron te están engañando te están engañando te están engañando yo tengo un santo que me cuida santa maita y san miguel yo creo en dios y en eso lo santo y en mi esposo que no vamos a matar pero dígale cara blanca ese que nosotros vamos para allá que yo soy cara roja y vamos para allá que le ha pasado a usted en estos días no que no puedo y me tengo problemas puedo dormir como así no porque no sé yo me quedo durmiendo y no puedo anoche yo no voy a vivir el sueño no puedo no 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 puedo tengo problemas tema incluso y como va a tener que ir el médico usted cree que es por por lo del tema de los cementerios los espíritus vamos a llevarlo el médico entonces yo va a tener que llevarlo usted se va a tener que llevarme yo de hecho no lo en serio tengo yo tengo como un promedio como de 20 días que no duermo ok bueno esto está fuerte mi gente ahora yo le quiero decir algo algo no se lleve de todo el que le diga a usted yo tengo misterio todo el mundo no tiene misterio no pues que le diga usted yo tengo misterio no lleve que lo misterio no entran pues la boca lo metieron por los cerebros por el cerebro sí es que tiene huella caliente de los muertos y yo tengo misterio porque es que tiene huella caliente de los muertos y los muertos voy a combinar entonces e incluso hay un señor que me llamó a mí y me dijo guillermo tú te atreves amanecer conmigo en el cementerio del agua y yo le digo yo manejo está en la playa y me dijo ya está serio y medio mierda mano si yo tuviera el corazón como usted coño fuera un macho de hombre porque yo puede ser meter uno paso la día de la noche digo pero tú quieres ir conmigo el cementerio no era a ver si el príncipe decía que sí digo pero yo voy porque ese tigre me da 10.000 pesos para amanecer los dos en el cementerio de nago si yo y yo a 5 para yo hay 5 para mí porque yo no quiero no traiciona ni está y pata blanca ese tampoco cara a cara blanca dígale hay cara blanca decía verdad que tiene pantalones dígale que los citó yo al kilómetro 5 lo va a citado a dos sitios al kilómetro 5 y hay cementerio de nagua si es verdad que tiene valor que tiene valor porque yo sí tengo valor como hombre no como él el hijo de que que él es descendiente de indio de cuáles y yo hay vino de cánodo de áfrica vaya o de áfrica ya donde vino y de ahí de mata bonita vino que no venga a meter mesa muy que a mí no me voy a meterlo pero yo le dijeron todo ya hace rato le dijeron cómo fue la infancia de él que le dijeron el misterio de la infancia de él que no tiene nada ella no con esa guitarra por buscándoselo pero te lo vio lo entrevistó y subió la entrevista y le calle en el público para la gente pero mi público si usted cree que usted puede votar a guillermo ustedes son lo que saben guillermo tiene más valor que mucho y se lo vio en la piensa en lo que no se vayan con el pata blanca cara blanca a poner cara blanca escúrseme mi público se va a ofender el hombro más ahora que usted está haciendo pata blanca yo le digo como quiera yo sí tengo la cara colorada yo soy un macho dios ya que voy y no tengo miedo acredito que que está con dios está con dios está con dios de la pata de los santos ya lo saca fuentes y quiero estar llamando a usted ahora dice cara blanca que lo está llamando no sé eso como mensaje es un mensaje de lo por esta gente está fuerte esto hay que hacer ese vídeo con ustedes dos por ese hombre es difícil de uno conseguirlo oye el hombre es difícil porque hay cuatro meses atrás de él y estaba allá pondré una loma que le dicen el morrito yo sé de eso para allá estaba yo y los espíritus de él me lo comía yo junto con la jaiba porque yo tenía para allá para el morrito pero como que se siente y que a lo que yo no andaba aquí yo andaba por pila si le digo una cosa que tú es que le diga a usted que tiene que misterio no lo tiene no caiga en toda la trampa príncipe se lo está hablando un hombre tiene 50 años usted puede ser hijo mío no se lleve que tenga misterio que tiene misterio le da para estar todo lo que cae cae y cae y aquí veo yo los muertos andando en sandalias aquí en sandalias está en esa país era esa página es el cementerio hay un cementerio había un cementerio ahí y yo no lo creía cuando la mujer me lo dijo como decidió cuenta contra un cadáver ahí encontramos nosotros caco encontramos caja pedazos de caja arano trayectoria y ese es un cementerio por aquí pasan los muertos bañados en el canal y usted cree que se están lavando y bañándose y usted lo ve oiga eso todo esto lo veo yo pero no diga le voy a poner otro apodo como le va a decir el type cara blanca que está citado que lo citó guillermo núñez sánchez andré quiera un duelo a muerte un duelo a muerte ahora en el kilómetro 5 en la vega en la vega un saludo toda mi gente de la vega y le mando un saludo a toda mi gente de la vega guillermo núñez sánchez vamos para allá vamos para allá y el que me quiera poner algo me lo pone y me puede llamar que yo con con la seo la voy lo busco porque yo no me mando los saludos pero nadie me manda nada pero que sea lo que dios quiera que sea lo que dios quiera lo felicita mucho ese teléfono no se calla pero qué vamos a hacer hay que hacer lo que el pueblo diga mire el cara blanca después salía agrio a usted con que como agrio con pero con que dígame con que él dice que no tiene más pechuga que yo el peligro con el diablo no lo ganó nombre el diablo me lo he hecho yo entró un muchacho y usted lo que le ha salido son muertos y vainas no le ha salido el diablo todavía usted con el salido yo pelea usted que crea usted yo estaba una vez atendiendo un uno usted hoy aumenta de la diablo la diablo yo pelea con la diablo y le arranque el pescuezo cuando entró un uno yo guillermo núñez sánchez yo estoy sentado y estoy atendiendo un uno porque era de palo seco el uno me cogió candela yo voy a esa mujer blanca digo esta es la mía y le caigo atrás pero cuando miré para atrás había más de 200 diablito digo bueno ahora y se va a pelear porque si tú estos diablo se convierte en gente esa pelea que yo voy a dar ello cuerpo esfuerzo y cuando le di entró un palo salió ya lo que gritando una diablo compañera de diablo yo no sabía que la diablo existía oiga cuando no existen porque diablo hecho el diablo vino por la diablo y entonces eso es lo que yo le digo a usted que hay que tener valor hay que tener valor dígale ahí está el pata blanca es cara blanca a cara blanca que yo tengo valor yo soy yo soy yo no le lleva la música a usted un chin porque si yo me dedico a cantar canto más que cantamos usted sabe una canción de antoni santo de todo cántese una así no no porque ya hay cantos en otros vídeos hay canto claro una bachatica de antoni santo hay tiene una cualquiera y ahora dejémoslo para otro vídeo la parcela en el barrio donde vemos en el barrio donde vivo hay una linda morena porque me dispuesto a vender una tremenda yo se la compro yo se la compro yo se la compro por el precio que ella quiera esa parte lista tuya yo la quiero para mí porque se la voy a comprar porque te lo juro mami el agua se producir yo se la compro yo se está huyendo como el pata blanca hablar bueno gente por lo que tanto vaga romeo yo estoy diciendo usted enseñó a romeo cantaba chata dígame la verdad yo soy chiquito que va a su casa digo los señores oiga es romeo santo romeo santo lo enseñó usted a tocar lo enseñé yo a cantar bachat oiga haga más historia mira cuando yo mi casa con una con una una guitarra una guitarra y yo le decía cántate una de antoni santo decía lo que pasó pasó y para que por eso me la tiraba y para como lo que pasó pasó y para que recordar por mí no sientas temor que ya no lo voy a hablar lo que pasa aquella noche loco para mí solito lo que pasó aquella noche loco para mí solito yo no confiado con nadie un amor tan bonito que en el fogón de mi amor jugaste con la candela el colito dice lo que pasó pasó y para que recordar por mí no sientas temor y que ya no lo voy a hablar de luis segura que dice pena ay dios mío esa bachata a la rombo es mejor ya yo no no lo dejemos aquí no podemos aquí pero dígale el señor planta blanca a cara blanca vamos que yo le tiré de eso y porque si yo me llevo para colombia usted yo quiero ir mi gente de colombia comenten ahí quiero ir para allá este próximo año que vamos si yo lo invito a usted para allá voy usted va voy si con una condición cual hay que dejarle que comer a mi familia yo tengo tres muchachos chiquitos me va a salir caro entonces yo no se vaya ahorrando desde ahora no no sino porque faltan seis meses yo voy a buscar cinco minutos no va a decir pero así como no va a hacer nada vamos a durar como un mes para allá un mes en un mes me botella ahí estamos mal pero después de que sea lo que yo quiera como cuánto ella gasta en un mes en un mayo puede gastar en su casa 25.000 25.000 25.000 ahora mi gente si en colombia me necesitan ya lo saben guillermo no está aquí para allá el próximo año si papá dios lo permite y me lo quiero llevar a usted también para allá no vamos no vamos pero entonces hay un problema y deja si usted va y se enamora para yo no yo no dejo mi mujer el problema con la esposa suyo que no pero la dejo no porque esas mujeres hablan y hablan bonito no yo puedo hablar para actuar y a mí porque si me hablan de hablar yo no entiendo eso quiero que yo voy a entender no voy a entender nada porque ella habla de español porque hablan con un acento pues habla y no en español no no en saco yo no 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 y más ahora mire yo estoy preocupado ahora mismo yo tengo que operar la una piel en la bicicleta y no tengo nada yo te mire mayor ni duermo todo el problema no tengo problemas tengo problemas y ahora voy a ayudar a lo que yo pueda con eso vamos a resolver el problema mira ya la operación ahora el día 15 y no tengo nada el día 15 de este mes y es que no duerme de noche entonces se quiere mucho su esposa y hay si esa mujer se me muere y me pongo está loco porque esa que me ha quitado el bebé y me ha quitado todo si porque ustedes me dicen que antes usted bebíamos ay 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 cuéntame un ching de la vida suya antes como usted era cuando andaba mire yo a esta hora andaba yo con cagado como cagado y mañana sin un peso y a trabajar así era la vida suya así era la vida mía pero gracias a dios se consiguió esa mujer que dios me dio esta mujer no fue que yo me la conseguís dios me la consiguió el envío dios dios siempre el problema entre mar y mujer normal pero después de ella idiota y vivo porque yo me enfermado varias veces y ella no me ha dado la espalda hasta hoy hasta hoy en día de los cangrejos no hay con la barriga como un sinoceronte donde hay cangrejo ahora no no pues no si lo veo aquí pasó allá la barriga como con la barriga como un sinoceronte como un rinoceronte rinoceronte entonces yo con un rinoceronte yo le digo la verdad a usted si no había sido por ella y la hija de ella me había muerto porque la hija de la que buscó hasta los cuartos para llevarme médico porque no tenía nada de la que llamaba ese día que pasó a otro medio que estaba buscando el teléfono y estaba tan nervioso que ni ni podía estaba malo 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 pero después de mi esposa porque san pedro de que usted dijo que se llevaba dos maletas para allá como yo llevaba dos maletas pero mejor son cuatro y me voy a quedar y se quedó me quedé entonces volviendo para el tema de colombia cuando usted vaya a colombia que allí el parcero que se dice pues decía amigo como parcero pero si le digo con una condición de dejar a su mujer con una base económica bueno para yo irme para allá tengo que dejar 25 mil pesos y mi mujer pero usted va a salir caro porque vea el viaje suyo se lleva uno cuarto y de vuelta hasta que yo no puede mi mujer no sólo porque yo no puedo estar en colombia y la mujer mía quien fue porque son seis meses ya de acá eso lo vamos a resolver eso y mi público que me puede ayudar que no con no de boca porque ya de boca no de boca que me vaya a ayudar y así o no y que no pueda día que no que no pero que no me ven un sueño que me han venido por ahí santiago samanala vega la terena mandame la cédula mandame la cédula ay dios entonces yo me pongo las ilusiones al fin y al cabo llega el día nada lo bloquea lo bloqueo señor mi público le está hablando juan carlos a guillermo guillermo el que no me puedo ayudar que me diga que no quería que no que no me ven un sueño porque mi hijo ya usted está durmiendo ya yo estoy durmiendo y después de colombia que otros países le gustaría visitar usted conmigo a mí me gustaría visitar a nueva york y que de la patria y vídeo que lo consulado lo americano va a ver esto a día de relajando para ellos eso es relajando yo estoy pero que quiere hacer turismo yo quiero hacer turismo para ver cómo es pero yo no me quedo para allá yo soy un checha no ayuda a mi mujer no yo no dejo mis hijos para allá entonces yo tengo tres niños chiquitos no puede compro leche pero también molesto con sobrelecho ahorita está bien está bien que usted sabe que traje una cosita para usted entonces cuando usted vaya a nueva york eso le puede afectar a usted el cambio de la nieve usted que no ha visto nieve y que sea lo que dios quiera usted se adapta yo me ha dado esto yo me ha dado trabajo allá vamos a superar el grama con su lado y a usted pero dicen por cinco años voy a hacer ni firmar pongamos 3 que hay ahora voy y a usted le da una visa de cinco años que usted haría en sus cinco años bueno yo haría los cinco años ayuda a mi mujer y mis hijos porque si yo me voy para allá si yo me voy para allá no lo de la mujer mía no no de lo que yo gane allá yo le envío a ella porque no le doy de país para el problema porque tú no sabes hablar inglés ellos aprendamos como usted se va a entender con la gente pero qué significa eso hola vamos a enseñar aquí por ejemplo hello hola ahora sí repita conmigo how are you how are you cómo estás ahora estamos hablando ayán 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 guillermo yo te hablo más con profesor de inglés eso es lo que pueda clase no yo lo dije usted sí entonces guillermo bueno esto está fuerte ya usted le demostró al cara blanca de que usted es realmente un artista también no yo sí y no lo va a intimidar y se lo demuestro también vamos ya usted canto ahí donde quiera ya allá en el kilómetro 5 también se lo demuestro se lo va a demostrar se lo voy a demostrar por ejemplo en esa noche que usted va a exigir de cena para ese lugar a no ser yo voy a exigir un pollito neado ok un pollo una bebida y que más un puño yo no veo romo no una bebida suave no el color alcohol no un vinito hay cuestión de que cuando lo vengan llegando los muertos ya nosotros tenemos hay que podemos pelear con ellos porque esa pelea hay que vamos a pelear y si él no tiene corazón el cara blanca yo soy el cara color a si él no tiene corazón que lo diga desde ahora que para allá vamos y dígale yohan también que está asistado está yohan está asistado después que pasa de cara blanca y yo vamos el señor yohan y yo allá otra allá otra vez hay kilómetro 5 a que vea que no tengo miedo que hay miedo yo no lo conozco ok entonces usted va a jugar dominó hay también a jugar dominó y a cantar canciones nosotros vamos a dominó y a cantar canciones canciones de lo que sea donde estaba cantando ahorita de todo de todo guillermo en su juventud las mujeres lo enamoraban a usted ahora usted cantaba atrás no yo negocio que llegaba a las mujeres me enamoraban a mí a usted como así porque yo era un hombre que bailaba muy bueno usted me contaba de que usted cuando era joven tiene el cabello aquí el cabello largo sí duró un tiempo que me daba el cabello atrás después me lo moche por mi abuela porque me dijo que yo era un tigre me pelea que acopelado y hasta ahí soy dios nunca me puse una arete ok entonces con usted entraba los negocios como las mujeres se acercaban a usted enamoraban como se daba eso me decía mira tú baila bueno porque tú tampoco queda como yo digo por ello yo no tengo cuatro nena te quedé que echamos un rato así decía de ti estar hace un coro yo le hace un coro y después de eso quedaban enamorada de usted enamorada de mí incluso muchas me llamaban a mí pero vamos vamos a un punto ahora luego de esta fama que usted ha tenido que ya usted una figura pública ya usted un personaje de esta plataforma ya certificado usted tiene que muchas mujeres tirarle a usted o sea le están tirando muchas mujeres y ya me han tirado invitado a villa y seguirá mucho más que le han dicho que ahora yo vivo y yo le he dicho que yo tengo mi esposa mismo me claro tengo mi esposa y no salgo que yo bebo y yo le he dicho si tú me quiere ayudar con algo tú me dices pero de esa cosa a mí no me hable porque yo no veo no bebe pero mujeres monta con dinero le han tirado a usted sí con gispeta le manda foto y vale ahí en el teléfono a su leca en un lado muchísimas fotos por eso que usted le dice porque el teléfono a la hija para que la no 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 esa es la mujer que yo quiero y cuando el hombre que una mujer se aferra a ella no busca más le voy a decir yo soy más viejo que usted nunca lo que usted sepa lo diga porque fracaso cuántas veces usted se ha casado en un hogar me ha casado 14 14 veces y una vieja de ñapa y yo iba a bailar y las mujeres se me tiraban porque no hay uno que baile bachata mejor que yo está bien pero vamos vamos al punto que usted se ha casado 14 veces en un hogar si yo sí y con la que me ha quedado con esto y la vieja de llapa también duré cinco años con ella y la dejé no se entendían no porque yo antes no yo no aguantaba mucho usted era un hombre dedique de la calle usted yo brincaba y medio yo medio por mi cara y en mi casa me levantó pero después que yo me fui de mi casa ahí es que se sabe pasar y trabajo su padre y su madre también si mi mamá está vivo donde vive ella en la cantera de río san juan en la cantera de río san juan y su papá también si no mi papá murió murió gerayda sánchez tiene mucho que no la ve usted todo yo todo en la otra semana pues ya cuánto año tiene ella mi mamá tiene 62 años y usted tiene cuánto 40 50 10 10 pero queremos el público mi mamá se casó a los 15 años yo tengo 50 pues ya tiene más entonces usted ya tenía 62 72 72 claro porque usted dijo que tenía 40 después 50 no yo fui que me equivoqué para mí te tomaría su conveniencia a pero no puedo entonces bueno porque la gente va a decir que usted estaba quitando los años a guillermo no no yo tengo 50 años 50 años pelados pelados a lo de realidad de dios con dios mediante hasta cuánto más o menos tiene pensado que puede llegar hasta que dios quiere por más o menos puede llegar 60 50 70 80 90 no uno pasa mucha hambre pero el que sabe de arriba la alimentación suya cuál es o sea que usted come bueno yo como arroz se come mucho viveres mucho pescado no no cuando viene a ver tengo la barriga como un saco como rinoceronte como sinoceronte entonces guillermo está fuerte eso no eso yo no le paro de cara blanca le gana no no yo soy cara roja le puede ganar no dígale que nos juntemos cuando tengo que nos juntar hay que ubicarlo porque ese hombre yo de cuatro meses atrás del público desde mañana porque hoy es lo que pasa con el que él no tiene teléfono el el día que yo tenía el día que yo me junté con él es mejor que sería perdido en el teléfono pero yo creo que pasa con el que se vive se vive moviendo de sitios en sitios buscando brujas porque él dice que eso es lo que las él se dedica a lo espiritual hasta cazando brujas que te va a salir de aquí para monta que él vive de aquí panagua pero estaba en un monte donde yo fui yo se necesita yo ahora mismo yo le digo tiene está ahora mismo está llegando el puente para allí porque no sabes porque vive caminando es yo menos se para pero camina de baile lo misterio es yo que le avisa no como usted sabe lo misterio mío ya ves yo no sé cómo te está costado a la voz a punto me está brechando a mí no estoy brechando no es cuando te está costado yo sé a la hora que usted se levanta y todo y como día mía son para acá para el ayuntamiento y para esa país entonces explíqueme meneo la loma del morrito cara blanca me decía que es una loma yo sean nerviosa para allá hay muchos muertos que sale muchas cosas para allá sí porque lo ve por donde él vive su compañía donde estaba un ranchito y una loma donde él estaba estaba retirado una finc una cosa sí porque vivía ahí hay gente que dice que se convierte en gualipote el hombre no todavía no sé no es que se convirtió en gualipote era la ley que se mató la ley si se convirtió en la ley un hermano de que murió y como te sabes lo misterio lo misterio mío le dicen si la ley si se vuelve con el hipote pero hoy no quiero preguntar a él para confirmar o confirme lo que no se vuelve calipote que me lo diga me está y cara blanca es porque así que lo voy a decir ahora está y cara blanca no y no es cara blanca nada yo sí soy cara roja porque yo tengo corazón que no tiene corazón dígale a sí mismo que le dije yo usted no ha vuelto a pasar por el cementerio no le pasó a la valla no porque porque tengo ya que no voy para allá abajo pero me dijo un señor y hacer una gestión puede hacer que el miércoles yo vaya a que hace unas gestiones por ahí yo hago cualquier gente que quiera ayudar a cualquier gestión me puede llamar pero gestiones como que hable claro cualquier trabajo pero si usted también se monta oiga yo me monto que hasta la cruz se le caigo al hombro usted quiere ser que se monte oigan de balones pero pues pila para este cobre entonces es una consulta parte hay yo cobro cuando te cobra por una consulta yo cobro mi presa a los de un brujo barato de la primera vez la primera vez la segunda vez 10.000 y subió la tcv 20.000 siempre que ya vamos trabajando hay ya vamos niveles ya va subiendo de niveles y usted la marra con la primera entrevista la primera consulta se mira como yo la república con la primera entrevista lo amarró lo amarraba como si este vídeo con usted pero mi público me quiere el único que yo entrevistado así porque usted ha vuelto es un personaje ya de aquí pero así que usted hace también en los trabajos sí pero a mí me llaman a mí me llaman mire de aquí a que yo me llaman me llaman más de más de dos mil gente en el día mira muchacho yo no había visto un hombre como tú tenga valor que tenga valor así digo así es que yo soy que el hombre no tiene valor pudiera morirse y yo tengo valor tiene valor dígale pata blanca que está citado entonces ya mándale un último mensaje ya para culminar al cara blanca le voy a mandar una cara blanca dígale cara blanca dígale cara blanca que yo soy cara roja dígale que si quiere día el kilómetro cinco está citado conmigo y ahí está yo también después que pueda ser cara blanca vamos la de ello de gracia mismo que ya no ayudan o está y yo han también también tan citado hoy bueno mi gente gracias a todos lo que se han mantenido hasta el final de este vídeo bendiciones recuerda darle me gusta a los vídeos suscribirse y dejar sus comentarios bendiciones síganme en instagram el príncipe urbano 21 guillermo gracias nuevamente por esta oportunidad de esta entrevista así que nada mi gente bendición nos vamos para colombia pronto nos vamos pidió ahí mandar un mensaje a la gente colombia señor a mi gente de colombia mi gente de colombia allá nos vemos nos vamos a saludar personal personal pase buena noche después de eso nos vamos a puerto rico y después de ahí para nueva york pero no se me queda en nueva york no yo no dejo mi esposa estamos a ti mi gente bendición